Vale Ah, manito La siguiente, ¿vale? Sí, pero es una mierda, gente, porque los PvP al final Son muy importantes y... Y a ver, si os dais cuenta Yo ahora tampoco que sea demasiado, o tan agresivo O en ciertos mapas, ¿sabes? En ciertas posiciones, entonces los PvP es una mierda, tío Porque encima te he acostumbrado a justamente eso Que es una buena manía Lo de disparar y dejas de disparar cuando sabes Que ha muerto, pero aquí es como disparas A él no le han dado las balas porque te lo han llegado en el servidor Y te mates y es como, ah, vale Estamos en charlete, vamos abajo, ¿no? De una, estupendo ¿Celulos de este? ¿Desde dónde? ¿CastelCup? ¿Qué es eso? ¿Castillo? ¿Qué haces en servers de Latam? Estoy con mis parsers Y con mis guachines Y con... ya estoy, con mis guachos ¿Qué me pillo? Un batiz, va ¿Te ha gustado rey de Azami aquí, eh? En este mapa, eh? Es que es lo que... la mejor opción que tengo Más que nada ¿Por cómo defender y tal? ¿Por defender las cosas? Claro, como... como nadie se pone a defender a suble Digo, bueno, me encargo ya de ese rol Ay, Dios mío, espérate, Raiden Digo, claro, lo he entendido, claro Que es que lo que me están hablando en el chat Son los que están en el equipo contrario Sí, tío Gente, no veis que estéis sniping, ¿eh? No veáis mamones Claro, me ha dado por ver el resto y poner rosas Digo, uy, rosas Alguien ha dicho que era rosas.cp Digo, castillo, claro, castelli Me ha dicho, no veáis nada, ¿eh? Que no, mira, si son estos dos No veáis nada Están los dos AFK Ah, ¿cuántos son, hombre? Son todos, ¿no? Son uno, dos, tres ¿Pero cuántos hay, hombre? Son mínimo tres personas Ay, Dios mío La arganta soy, sí La arganta del duero Son cuatro La madre que nos parió Caramelo bro, ¿cómo es caramelo bro? No te creas Ay, te lo digo, es que en España tengo el... Cuando estemos Porque tengo el motrime siempre Claro, cuando estuviste con nosotros en España Claro, no entras en tanto Pero porque aquí tengo el nombre Y además es súper característico Bien, bueno Bien llamativo Tengo apete Vamos a subirles No puedo hacer nada aquí, ¿vale? Mira cómo sabe que estamos haciendo... Cuidado, amigo Cuidado Cuidado, rey, estoy con el refugio Mira cómo sabe que estoy haciendo banditrick Pero para nada están haciendo street sniping Para nada, vaya Para nada no lo sabe ¿Cómo sabe que estoy haciendo street sniping? O sea, que estoy haciendo banditrick Que solamente me tiran dos hibanas Ay ¿Vendran azules? Ah, que está aquí Caramba, la madre que te parió Me ha soltado Como ha pegado, tío Ay, el vicehacker Va, que rápido Empieza a mirar para acá Mira, me está cortando el mamiluco Ay, si es que os conozco ya, amigos Os conozco ya Son estos iguales No, no hacemos ni nada Mis cojones en vinagre Mira cómo han tirado los X-Kairo De dos en dos Para que yo rompa Ay, mamiluco Una escalera principal Entro, eh Mira lo ¿Sabes dónde está? Ni lo que está No sé ni en el mapa Mira este, mira este Mira cómo va arriba Ay, mamiluco Ay, Dios mío Olvídate de ese Mira abajo, ¿vale? Es que pensé que se iba a romper solo uno No los dos Se rompen los dos, Ray De nombre Los dos No me estoy a guachín Nunca me había roto así Por eso no sabía No te has visto la guía de Azami Muy mal Vale, mismo sitio Vamos a lo mismo Mira que yo en principal, ¿vale? Para los que estén escuchando Estoy en principal, ¿vale? De hecho, ya que estoy Ah, padre No me salen a robar Nos vemos ¿Ves? Que no sea tan catoso Es que es muy catoso, coño Ay, Dios mío Ah, que son los cinco Madre de señor Pues suerte Suerte, ¿sabes? Ya me lo he dicho, ¿eh? No, no, ahí Vale, voy para allá ¿Y esa Froz? Bueno, pues Mi amigo Biza-Heck Me ha disparado por la espalda Casi me muero Por su puta culpa, tú A más que los pariós, tío ¡Yeehú! Me rompió la mira la Solís ¿En serio? Lo juro Madre mía, pedazo de anormal, tío Pedazo de anormal Entre 3-sniping Y anormales en el equipo Claro que somos Tres solamente Vaya, vaya Pedazo de anormal, tío O sea, no puedo creerlo Ya, ya, ya Pues te acabas todo entero Vale, pues No sé Antes no han venido Y por la zona por aquí Ahora es algo Ahora Ahora me hicieron quemar Vamos a poner en modo agresiva Ay, ay, ay ¿Gabriano? ¿Cómo no lo estás? Son demasiado cantosos También te digo Mira, ya no vas ni arriba Qué casualidad Venga, hombre No me toquéis los putos cojones Mira, no entran ni aquí ¿Cómo saben que ya no voy a...? Venga, hombre Es que... Es que, vaya Es que, es que, es que Así que nada más que no sacáis de plata Mamelucos Que son todos unos mamelucos Mira, ahora todos allí No va absolutamente nadie A principal Nadie Es que eso Es que son de lo que han habido Pero si te están haciendo Real-sniping No es muy buena idea romear Sí que es buena idea romear Por el hecho de que así no ven Lo que están haciendo mis compañeros ¿Sabes? Por eso me cuesta así, vaya No por otra cosa, eh Así me he quedado por fuera Amigos Se está muriendo el sol, ¿verdad? Sí ¿Veis último? Uy, se me trancó Un principal Un principal Un principal Un principal, vale Muerto Una afuera En bridge ¿Veis último? Este es el último en bridge Sí ¿Dónde viste? Derecho, ¿verdad? Sí, derecha No lo veo aquí Ah, está la derecha Está la derecha metiendo Así va al fondo Así va al fondo No me lo ponga de justo No me lo ponga de justo ¡Vaya, Raiden! Vos podés Aguata la y flor A ver, pino me fui Venga, máquina La siguiente Sí, eso Venga Qué buena suerte tuve Me ha sumado un segundo Venga, máquina La siguiente Sí, eso No, no tengo ningún tipo de delay A ver Es que tampoco esperaba Que, joder Jugando en No sé qué estaremos jugando Me dice la neticna Que no es verdad En Brasil Porque siempre estamos A los seguidores de Brasil ¿Sabes? Jugando con suscriptores Joder Es bastante patético Pero bueno Bastante patático Y además es que Es demasiado cantoso Dicen No, es que Que va, tío Están aquí Contestando Hablando En el chat De los juegos Que son de lo que no hay Tío Me ha dicho Pero eso prefiero Quedarme fuera No sé si tendré miras Claro que esperemos Que sí Que le he dicho No es la mejor idea Estar fuera ¿Vale? Cuando estás haciendo cine Me está Si, las miras Ponlas al final ¿Vale? Para que no rompa Alguna normal De esto Que son putas normales Yo me lo veo guardado Hasta final Sí, sí Guardado Vale Esto lo van a ver Pero bueno Están tóxicos En el chat Ah, están hablando Algo Aquí en el chat Sí, dijo Que como apuntamos Horrible Bueno, sí Ah, bueno Recuerde la rotación En el flor Por favor Voy Pero bueno ¿Qué tengo puesto en esto? Ah, pues yo en el ángulo Vale No No lo puedo creer ¿Los ha roto igualmente? No, reforzó Ah Reforzó donde la mitad Bueno No pasa nada Adelante, amigos Estáis ahí todos parados Me quedé loco La verdad No, lo dejo por ahí Pues la rompo Ya fue Madre mía Trampa de Capfans Es este tío ¿Cómo me llamas la escalera De... Venga, dispara ¿Dónde están las dos ventanas? ¿La escalera dónde están las dos ventanas? Eh... ¿De trofeo? Ah, sí La escalera de trofeo Oh, solarium Se suele decir por aquí Además, tengo ahorita Dos segundos de delay Sabéis que no hay mucho más Son dos segundos de delay Lo que tengo Si acaso O sea, apena exactamente Donde estoy Vale Esa buena Es que, ¿sabéis qué pasa? Que también el aún malo Que tiene el 3-sniping Que están nada más que enfocados en mí Los pedazos normales Literal Acá no hay nadie Y no tienen ni idea De lo que están haciendo ¿Veis? Si yo estoy así de rom Y estoy por fuera Tampoco sé exactamente Qué es lo que están haciendo Mis compañeros en el punto O sea ¿Podéis mirar la cámara, Pienci? Lo veo Mira cómo está Hay un tío aquí Ahí, mira Me rompe la cámara ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo saben? Sin saber ¿Cómo saben? Es que, es que son De lo que no hay tú No hagáis eso, hombre Si no es que jugáis mucho peor No sirve de nada ¿Vos estabas corriendo arriba? ¿Cómo? Ah, que se me... ¿Vos estabas corriendo arriba de él? Que me vi corriendo Arriba de él ¿Qué te refieres? O sea, como si te estuviera escuchando Porque él estaba mirando Todo el tiempo hacia arriba Ah Lo vi en la cámara No, no estaba haciendo... Estaba mirando para arriba, ¿no? Nah, me imagino Si luego si queréis podemos ver El modo de repetición Vamos a poder ver Como están totalmente quietos Durante X segundos Se quedan quietos Para ver qué hacer Están mirando así la pantalla O el móvil donde sea Ay, bachine Sí que te digo Si no sabéis jugar No hagáis que tenéis sniping Porque vais a jugar peor No es que no tenéis ni puta idea De jugar O sea, una persona que sepa jugar Y haga tres sniping Entonces, vale Le sirve Puede tomarlo como una ventaja Si no sabes jugar Y te has tenido tres sniping Estás enfocado nada más Que en querer matarme O en querer tal ¡Olvidate! ¡Cansino! Además que son los cinco Uno de ellos se ha ido No sé muy bien por qué Entiendo que porque He dicho el tema de tres sniping Y está decidido En lo que estoy intuyendo, ¿eh? La me voy a escumir No, me sale Porque además creo que lo he hecho por aquí O sea, no sé Se ha salido Como que habré visto Que tanto es igual En fin Cositas De cositas Venga, va para el lío Va para el lío, amigos Por cierto, también te digo una cosa Entre los otros Haciendo tres sniping Y los dos mamelucos Del equipo No vea, ¿eh? Vale, te la Rompiendo miras Cerrando rotaciones No reforzando Sí, sí Me parece una locura A ver si hago que lo mate O hace algo por lo menos Vale, hay que hacer tonto Solo va este El caí está ahí, mira Va Ponle la derecha El de derecha está más cerca Dale 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 Dale, pobre No, ahí va el tanque No lo agarro Lo mismo me dispara El tío este Cuidado arriba, ¿eh? Dos horas para no hacer nada Cuidado Manito, calla la boca Hola Hola, tú Manito de mierda Eh, como vi la pilota No hables de macaco No hables de macaco No hables de macaco Hay que hacer esto rápido Abre la pared Termite, burro Coño, me se habla Voy yo atrás del escudo Se está disparando el brazo Salí de ahí No, era de aquí, ¿eh? Ah No, para el otro ¿No te ve de un punto? ¿Qué pasa? ¿Qué? Entra, entra Hay un maestro, debe estar en la derecha Voy, voy, voy ¿Hueso? No, que no me dejo usar el escudo Se me pone en frente y no Venga, viene uno azul Dale vida, agente Move Move este Eh, Flor, tenemos que entrar, ¿eh? Sí, por favor, llevo todo el rato aquí dos horas Voy Azul es nada, ¿vale? Estoy yo Venga, dale Tiro humo, entrar, ¿eh? Vale, entra, entra Lleváis dos horas para no hacer nada, melones ¿Ese era el dog? Raiden, plantá No, pero plantá donde te puso el escudo Vale, amigos Pero no tengo ángulo de afuera para eso Tenés que coordinaros, ¿eh? O sea, joder Habéis pegado dos horas para no hacer nada allí, ¿eh? Es que el compañero No sabía qué hacía el compañero Se ponía atrás de nuestros escudos todo Pero te puse el escudo ahí para que plantaras No tenía ángulo de afuera para verte Pero sí tenía para cubrirte Ay, bueno, eso no sabía Ay, pues comuníquenlo Comuníquense O sea, llevaba dos horas allí en azules Y digo, vale Digo, si no vienen de azules Puedo controlar tanto azules como prínci Solo tienen que mirar a una posición Y están allí discutiendo por No, no Es que le digo a Raiden Entro y plantas Y se me planta en otro lado Lo que pasa es que ahí estás en Prefire Y te morís Muerto Si te dice que plantes Madre mía, es que eso es mucho ya, ¿eh? Muchos nombres Si te dice que plantes Raiden Tú plantas La próxima flor Decime en dónde Porque dijiste Planta Y yo no sé dónde Yo entré y planté Y planté Bueno, eso de decir Entraste y plantaste Es que le dame la mente O sea Exacto Ases a las mujeres Raiden Sí, sí, sí No, no Ahí le de toda la razón a la flor Las mujeres entienden Y esperan que les leas la mente ¿Vale? Exacto Es un octavo sentido Tienen las mujeres ¿Vale? Ok No tienen para cerrar, ¿eh? O sea No tienen bat Ni nada Tienen mi skill Voy a ir otra vez por azules ¿Vale? Equipo enemigo Que lo sepáis Azules ¿Vale? Espero que al menos haya tres personas allí Si no Muy mal por vosotros La verdad Que enviéis solo uno Me parece un insulto Mínimo a tres personas ¿Vale? Adelante Es un baeteo ¿Vale? No vi por azules Lo he visto dos horas Había que hacer Otra vez lo mismo Madre mía Ah, bueno Tranquila Pensaba que tenía sangre Amigo Abrí Raiden de nuevo Por si te cura ¿Curís? Ok Estoy aquí un ratito Para que si vayan rotando Vayan viniendo para acá Y ahora de repente ¡Juas! Voy por otro lado ¡Juas! 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 Ahí será buena Te cura arriba Estoy en testamento Para mí es mucho gigantes Es broma Si no hay nadie Nos mandamos a hacer Pues venga Dale vida Dronen rápido Y plantenle ¡Plantenle! Dale, claro ¡Tanto yo! ¡Púrime! Dale Sí Hacen algo para el azul En donde dije Que no iba a ir ¿Qué pasa? Ahí fue de eso No sabemos No sabemos Vemos humo Igual Yo me quedo Aún más Vale Vale Ah Manito La siguiente Vale Está en azul Ah, no Está acá adentro Creo Manito La siguiente ¿Está acá adentro? Sí Tucho, la idea Ay, pensaba que eras tú Pensaba que eras ¿Claro? Tucho No, tucho Ah, bueno Nada, aquí, ahora Y no, tín Venga, tucho Si estuvierais mirando Lo que viene siendo Las partidas En el directo Varíais algo Pedazo de anormales Son estos iguales Ah, manito Y ahí Dos pa' uno Y dice No, venga, es tuyo No, es tuyo No, para vos Para vos Te voy a que enferio, tío Acá no nos peleamos No, ya veo, ya A ver que los parió ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.